El olor a Lore, la hija amada de amor y dulzura Una canción de bondad que en el corazón perdura Con su luz radiante ilumina cada día Lore la esencia del amor en plena armonía Lore hija amada, luz que brilla con esplendor Con amor y dulzura inunda cada rincón de amor Tu bondad y tu telura son un regalo sin igual En tu ser se refleja la pureza celestial Con cada gesto de cariño, con cada palabra amable Lore muestra su amor, su corazón inquebrantable Como un rayo de sol en un día nublado Ella es la alegría que nunca se ha apagado Su sonrisa contagiosa llena de luz y calidez En su mirada se refleja la pureza y la sencillez Lore la hija amada, un ángel en la tierra Y con su amor y bondad cada corazón encierra Lore hija amada, luz que brilla con esplendor Con amor y dulzura inunda cada rincón de amor Tu bondad y tu ternura son un regalo sin igual En tu ser se refleja la pureza celestial En cada gesto de cariño, con cada palabra amable Lore muestra su amor, su coru Su sonrisa contagiosa llena de luz y calidez En su mirada se refleja la pureza y la sencillez Lore la hija amada, un ángel en la tierra